Que me digas que ahora el amor sabe mal Que me digas que el sol va a dejar de alumbrar Es querer renunciar a los sueños de ayer Es mirar la montaña y decir No podré superar esta prueba que puede matar Cuando estás justo ahí de poderla alcanzar Yo sí creo que mal nos podría caer Olvidarnos que aún este amor puede ser Mentira Que el amor se nos fue de la piel Es mentira Que los besos no saben a miel Es mentira Que mi cuerpo te envía Mentira Que la magia termina Me sabe a mentira Mentira Que lo bueno algún día se acaba Es mentira Que la diosa es volver a nacer Es mentira Es mentira Que tus ojos se olvidan Que la fe es como un barco Tirado Tirado en la orilla Juro que es Mentira Mentira Que me digas que ahora es cuestión De olvidar De olvidar Y que por una vez No podemos pensar Es querer renunciar A los sueños de ayer Es abrir Es abrir en el alma Una herida Sin fin Es caer a un abismo Mirarte partir Es nadar contra el mar Esta vida sin ti Yo sí creo que mal Nos podría caer Nos podría caer Olvidarnos Que aún Este amor Puede ser Mentira Que el amor se nos fue de la piel Es mentira Que los besos no saben a miel Es mentira Que mi cuerpo te envía Que la magia termina Me sabe a mentira Mentira Que lo bueno algún día se acaba Es mentira Que la diosa es volver a nacer Es mentira Que tus ojos se olvidan Que la fe es como un barco Tirado en la orilla Tirado en la orilla Juro que es Mentira Que la me mata Que la madre Que lo bueno algún día es ợ $1,000 No es para cuando